Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de Esta es mi historia, esta es mi vida hoy desde Bariloche, café y estilo, con unos invitados muy especiales de aquí de la ciudad de Manizales, si quieren saber más de ellos, acompáñenos. Mi nombre es Martín Gaviria, tengo 21 y le sirvo a la milicia, he patrullado la zona del conflicto, la orden es llegar con el fusil vacío, pero entre balas... Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven, bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es mi historia, esta es mi vida hoy nos encontramos desde el café Bariloche, café y estilo, y tenemos unos súper invitados, pero bueno, dejemos que ellos sean quienes se presenten, muchachos, nombre y de dónde son. Hola gente, ¿qué más? Mi nombre es Daniel Díaz, soy de Actía Manizales, soy vocalista de Roca Mandú. Hola a todos, mi nombre es Juan Lince, yo soy también integrante de Roca Mandú y un invitado, que nos preguntan cosas para contarles historias de la banda. Sí, eso está muy bien. ¿Cuánto llevan como grupo? Ocho años ya, ¿no? Como ocho años, ocho años más contados. Sí, 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 más o menos. Bueno, ¿qué es el grupo Roca Mandú para ustedes? Dolor de C... Ah, ya, ya, ya. Hoy sí, ¿sabes? Hoy sí, ¿sabes? No, pues es un parche, primero que podemos tocar entre parceros, entre amigos, la otra cosa es que es un parche de confluencias para también transmitir una forma de percibir el mundo, de vivir la vida, de vivir la ciudad también. Y bueno, a veces es una cuestión también que genera dolores de cabeza, pero también son retos que vamos resolviendo, que vamos trabajando y eso también es como crecimiento en general de todo el proceso y también individual. Básicamente es un proyecto que la usamos mucho, no todo es hacia arriba, sino que es hacia abajo, si lo tienes, ¿no? Trabajar con amigos también es complejo, pero también es muy bacán, es súper brutal hacer amigos y que los amigos lo acompañen a vos en ese proceso y también es una forma de expresarnos, es una cosa como algo que queremos decir, encontramos el medio, que lo disfrutamos y que nos gusta mucho, que es la música. Vale. ¿Ustedes son ustedes dos o cuántos son? Nosotros somos seis personas, antes al principio de la banda éramos once personas, ya se había ido decantando como la vaina un poco, ahorita se nos va el bajista, el parcero, se va pues a abrir otra parte y bueno, estamos en ese proceso, en ese duelo también. Somos seis personas, pero también alrededor hay como gente que de alguna forma trabaja con el parcero, pero no es como de manera directa, sino como indirecta. Tenemos Mateo, que es ingeniero de sonido, pues está Fernando Molina, que es donde hacemos las capturas de audio para las grabaciones, en ocasiones está Julián Duque, Jorge Vallenimus Partners, Jorge Castro, y otros que nos ayudan como en el audiovisual, en capturas fotográficas, en otras cosas, que son vitales pues para nosotros, pero que ellos como que no están pues en la nómina de Rocomando, sino que son más allegados. Son como satélites. Sí, sí, sí. Estos aliados. Bueno, chicos, musicalmente, ¿cuál es el fuerte de ustedes? Roquear. Bueno. A ver, yo creo que nada. Musicalmente el fuerte yo creo que es arriesgarnos a combinar cosas. Yo creo que es la fortaleza y la herida también. Porque al hacer como diferentes géneros, tratar de involucrarnos en muchos sonidos, también cuando nos hacen ese tipo de preguntas, quedamos en el, bueno, no sabemos muy bien qué es todo. Pero, pero, siento que lo que hacemos lo hacemos desde el, la sinceridad, ¿cierto?, parados en una cosa que no fingimos ser algo que no somos, sino que, eh, lo escribimos desde el punto de vista, como grupal, aunque también ahorita se hace un saludo muy personal, algunas canciones, de Rafa el guitarrista, pero que de alguna forma, hace que seamos de todo. El costo es combinar esas seis cabezas, seis corazones, en esa, en la canción, en ese álbum que va a sacar. Bueno, eh, ¿ustedes qué referente tienen o tuvieron al momento de crear el grupo? ¿Cuál fue como la inspiración? ¿Un grupo? Yo creo que muchos, muchos porque como también éramos 11 personas antes, es claro, jalábamos como varios lugares, de pronto distintos, pero teníamos algunos comunes. Entonces, por ejemplo, el Dr. Dracula creo que era un referente común que podíamos haber tenido ahí también. En su época, en su época, en su época, en su época, en su época. Eh, ¿qué más? Yo creo que hay muchos, o sea, por ejemplo, de los géneros aquí, la gente que combina cosas, por ejemplo, los fabulosos Cadillacs, de pronto hay un referente local acá, que la música, como, colombiana, también ha estado como muy presente en el parque. Sí, como, 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 de Iganga, de Medellín, de Eurumus, también. De Eurumusdami, que era como de Reggae, Rise Against the Machine, que ya es otra cosa de lo que estamos hablando, hablando, que es una cosa mucho más raza en rolera, pero que nos gustaba a todos, además tiene una postura política muy fuerte y que también nosotros queremos llegar a ese punto también, como de sentarnos presidente en lo que decimos hacia ese mensaje político. De hecho yo creo que ese referente de Rich Against the Machine ha sido como el referente desde cuanto al discurso político y la postura política que quiere tener la banda y eso se puede notar, por ejemplo, en las canciones, por ejemplo, hablar de resistir, es hablar por ejemplo también de la reivindicación de la marcha, de la manifestación pública en la calle como un derecho de la libre expresión, como una cuestión de un derecho político en un país democrático y un estado social de derecho, por ejemplo. Y Rich Against the Machine pues también es una banda que está mucho en la denuncia, incluso es una banda gringa pero con migrantes y unos migrantes que tienen una formación política desde la ser muy importante. Entonces, claro, yo creo que Rich Against the Machine, sin dudarlo, yo creo que le preguntan a cualquiera de la banda y va a decir como, esa postura política va muy encaminada a lo que digamos nosotros queremos. Rocamandú, listo, ¿de dónde sale ese nombre? Rocamandú viene de una novela muy famosa pues en América Latina que es Rayuela, escrito por Julio Florencio Cortázar. Pues esta novela, pues había un personaje que se llamaba Rocamandú, que era el hijo de la maga, de la protagonista, protagonista del libro y Rocamandú no podía decir ni hablar nada porque estaba, era un niño, era un bebé y al fin y al cabo pues él estaba como a la deriva y a las decisiones tanto de la madre como de Horacio pues que también era uno de los personajes principales y muchas cosas y termina básicamente falleciendo el bebé. Entonces, también es como poder hablar por las personas que no pueden hablar en el momento, visibilizar también las cosas y creo que también está muy dentro de la línea de lo que ya hemos hablado de la postura política. Básicamente está relacionado en ese sentido y es una frase que puede como definir eso y darle voz a las personas que no tienen voz. Nos dijeron que llevan ocho años y empezaron once. A lo largo de estos ocho años, anécdotas es lo que tienen para contarnos la que más los marcó. No sé. Es que hay muchas cosas. Pues es que hay varias. O sea, yo creo que una que indudablemente podemos decir que nos marcó fue haberle abierto a Manucho aquí en Manizales. Esa fue como pues muy chévere. Nosotros ojalá hubiéramos llegado con mejor río, pero pues llegábamos, tocábamos, le abrimos, compartimos camarinas con ellos. O sea, fue muy chévere, muy interesante. Y además también en la Plaza de Toros tocamos frente a 5.000 personas más o menos. ¿Cómo? Bueno, no sé, mucha gente, mucha gente. Eso estaba lleno porque Manucho nunca había venido a Manizales. Y pues es una figura muy importante. Y en la Plaza de Toros. Y allá más que hubo en la Plaza de Toros. Eso tiene un discurso ahí. Sí, sí, sí. Y la otra cosa es que el man también vivió mucho tiempo aquí en Colombia. Porque el man, no sé si ustedes sabían, pero el man se escribió en Bogotá. Porque el papá, Ramón Chao, pues era un sociólogo. Y vino y visitó a Colombia, no sé qué, hasta escribió un libro y ti. Y entonces el man tiene muy buena, muy buena conexión con Colombia. De hecho, aquí es su hijo Mano Negra. Es su primera banda. Yo creo que ese es el recuerdo como más. Eso, chicos. Ahora, ¿con qué artista u artistas les gustaría compartir el tarima? No. Me gustaría con Escape. No tanto como por ejemplo las cuestiones políticas. Me encantaría como estar con Cobacol, con ellos en tarima. Sería excelente. Escape de España. De pronto como Pablo Vega. Con artistas mucho más como nacionales. A mí me pareció muy bacano. Pero no como los festivales que uno está aquí y el artista grande está por allá. Si no como que haya como que una cercanía. Digamos que, no sé, digamos que tocamos nosotros y luego tocamos Escape. Eso sería genial. Eh... Rabayana, por ejemplo. Ahorita que es como una nueva influencia de la banda. Rabayana sería chévere. Sí. Y es que no sería como mejor verlos tocar. Sí, claro. Con ellos no va a ser tan chévere. Ser muy gomelos de mano. Bueno, nos contaron que se les dio la oportunidad de presentarse en la Plaza de Toros. Sí. A futuro, ¿cuál sería ese escenario que dirían? Allá quiero estar. Pues yo creo que hay muchos. O sea, yo creo que aquí en Colombia hay varios, pero uno también piensa como en otros. Sobre todo latinoamericanos que son como bastante temáticos porque... Yo creo que esto tiene que ver un poco también con la precariedad de América Latina. Y es que hay unos eventos que son muy evidentes. Es que uno dice como... ¡Uuah! Es que hay que caer porque son los que son. Pero uno se pone a mirar por eso en Europa o en Estados Unidos. Y eventos así hay muchísimos. Entonces, por ejemplo, que chisme va a tocar, por ejemplo, en un rock al parte. En un altavoz, por ejemplo. En un galeras rock en pasto, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, ir a tocar a un... A un... Vive latino. Vive latino en México. Sería muy chimba. Ir a tocar también a Argentina. Pues muchas cosas, ¿cierto? Uno se imagina mucha vaina, pero pues... Al fin y al cabo es no solamente lo que uno puede hacer musicalmente, sino también mediáticamente. Y bueno... Yo creo que... Lo que pasa es que a veces nos preguntaron eso y eso es más de... Se pusieron todos bravos porque nosotros tirábamos el chorro todo al... ¡Pero importa! ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo así? Pero yo creo que... Una de las cosas más chéveres que podría pasar fue algo como lo que hizo Pito en... En Lunapark. ¿Cierto? Digamos que estrenar el álbum y llenar. No. Entonces, a mí me encantaría poder hacerse el modo extraería en Bogotá o en el Palo Grande. Abrir... Y que llegue... Que eso se llene. Creo que eso sería maravilloso. Un escenario grande, pero obviamente vive latino, un rock al parque, una cosa así. Pero también como que la gente esté con uno, la gente de uno en la casa... Creo que sería algo como muy poderoso porque... Yo creo que lo que hizo ese man, Pito, fue que la gente de Argentina... Se sintiera muy feliz con esa música. Como que... ¡Oh, Barcy! Sí, yo soy... Eso que usted canta, yo lo soy. Se identificó. Se identifica perfectamente. Y eso es lo difícil. Por eso ahorita... Es como complejo. Digamos que también es un poco la carencia... identidad de esta ciudad o de muchas cosas que no sabemos cómo ubicarnos. Si lográramos hacer un pedacito de eso, yo estaría muy feliz. Bueno, y ahora vamos a una pequeña pausa, pero antes de ello... Queremos que nos regalen un fragmento de alguna canción que ustedes tengan. Sí. Guardo. Ah, sí. Guardo el recuerdo de nuestro encuentro. Yo solo esperaba volverte a ver. El viento habló, suave sopló y me enseñó tu amor. Dulce calor que cobió a mi corazón. El Isandar, el que llevas en tu mirada. De caminar pa' respirar y no estancar. El Isandar. Esa es la parte superior de una reunión en tu mamá. El Isandar. El Isandar. Los Isandar. El Isandar. El Isandar. De al extremo de esta ansiedad. E. El Isandar. El Isandar. Loximo de este camino. Loamen. Entre las mujeres. Eso nos deja. Lozbo de esta encouragement. No seiewa la azienda. Eso es muy bien. El Parque de Caldas 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 No, todo en el tiempo, todo como, contrario a lo que nos pasó en las ferias, como que ¡Eh, ya, ya, Monti, llegué, llegué, llegué! Trato que a mí ya me sacó mucho la piedra y yo le dije al man, yo, eh, pase, ¿qué pasa? Entonces, fue un momento muy maluco porque es lo que debe, lo que es infaltable es la tranquilidad. Que no se monte y esté fresco con el mundo, como, ¡eh, muchachos, los quiero! Tocamos, porque en cambio ahí yo estaba como, quiero matar a este man. Entonces, luego fue como, ya me calmé, ya fue como que rockeamos, ya bien, y luego le dije al man, eh, pase, perdón, sí, le falté respeto, pero eso ahí sí es infarto. Bueno, chicos, ¿cuál es el lugar favorito de la ciudad de ustedes? Mi cama. Hace tiempo, hace mucho tiempo cuando empezamos nos esforzamos mucho en el cadáver, como que mantenemos por ahí, digamos, sí. Luego pasamos allá afuerita de, ¿puedo decir, marca, sí? Claro. ¿No? Sí. Bueno, ahí por la Universidad de Caldas, nos marchamos por ahí, por la, por la sede de jurídicas. Por la bomba de gasolina que quedó al mes, ¿no? Es, ya la de un supermercado, vio un supermercado. Por ahí, por ahí. Y ahí como que pasamos muy bien. Y hace poco, como que se quita el lugar de ensayo, queda el mirador, pues, del batallón hacia el atardecer. Entonces, ese lugar es muy chévere. A mí me parece como, como que bacán. Yo creo que, yo no tengo un lugar específico en la ciudad que me mate, pero sí me gusta ver el atardecer. O sea, desde que donde yo esté pueda ver el atardecer. Chévere. Claro, sí, eso es mi manizaleño. ¿No? ¿No es boba viendo esa vaina? Sí. A mí me encanta eso. Entre Montana y La Francia y Morro Gacho. Sí. Es un lugarcito que, creo que ya construyeron allá. Pero era muy bacano porque pues uno subía a una montañita y se veía, pues, muchos de los municipios y los pueblos que quedan hacia, como hacia Palestina, Narrochela, acá, que se veía mucho el aeropuerto del café. Y... Sí, sí, bueno. ¡AEROPUERTO! Y me gustaba mucho también porque parecía que llegaban como todos los ecos de los sitios y uno no sabía realmente quién estaba hablando, de qué parte, porque llegaban... Bueno, era un sitio como que llegaban mucho los ecos. Ese sitio me parecía bonito y también era porque uno podía ir al atardecer, sentarte con los parceros y tales. Y ya, antes había un poquito ahí, creo que ahorita ya ahí es... ¡AEROPUERTO! Llegamos a una sección que a mí me gusta. A mí también me gusta mucho. Se llama, ¿qué tanto sabes de cultura general? Pues vamos a hacer unas preguntas y les damos cinco segundos para que contesten. Bueno, ¿cuál es el río más largo del mundo? ¿Más largo o más caudaloso? ¿Qué es el río largo? ¿Más largo? ¿El nilo es más largo? Creo que es el río. ¿El nilo es más largo? No... ¿O un año? ¿Por dos chinos que nacieron? Los gemelitos, es que ya perdieron. ¿Cuál era si no viste eso? Les queremos contar que es China. La India aún no lo ha superado. Ah, es que obtuvieron cuatro ingresos. ¡Otro ingresos! Bueno, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? No sé cómo se llama, pero está en Dubái. Bueno, pero le pegamos a Dubái. Muy bien. Ahora, mencione cuatro de las siete maravillas del mundo moderno y en dónde se ubican, en dónde están. A tiramiense. ¡Gito! Otra vez, Beniza. Sí, 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 sí. Muy bien. Está las que... Y otras cosas maravillas. Y las cataractas igual dos consideradas maravillas del mundo. O por ejemplo, las de Nazca, las niñas de Nazca en Perú. Sí. Hay algo más en Perú que también es. Ah, el Machu Picchu. Machu Picchu. Que tiene otro nombre porque... En fin, pero es Machu Picchu. Y... La muralla china. Ah, la muralla china. Sí. 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 Digamos. Súper bien. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? El siete está con siete. Sí, muy bien. ¿Cuántas cuerdas... Bueno, si esta no la contestan, mejor dicho. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Por lo general, seis, pero hay unas que tienen más. Sí, siete. Hay una de dos. Hay seis, pero hay una de dos. Hay seis, pero hay una de dos. Hay seis, pero hay una de dos. Súper bien. ¿Cuál es el planeta más alejado del Sol? El sistema solar. Claro. El sistema solar. Es que Plutón ya no es... Creo que es Urano porque... No, tiene un nombre todo raro. Neptuno. 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 Porque Plutón no es planeta allá. Bueno, ¿cuántos días en un año que hacía esto? 236. Muy bien. No, mejor dicho, pagaron... Por lo menos rompieron más que algunos otros. ¿Redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues... En Rocamandú. Rocamandú se escribe R-R-O-K-A-Mandú. ¿Con la letra? ¿Con el fil de la U o que si no ahí les va a aparecer? Sin C. Sin la C. En Facebook, Instagram, en... Yo creo que TikTok lo abriremos dentro de poco porque eso es como una necesidad. YouTube. YouTube. ¿Y dónde estamos? Pues nuestra mente debe ser en YouTube o en Facebook. En Spotify, iTunes, Deezer. Donde ustedes escuchen música, ahí nos pueden encontrar. Nos regalan un saludito para nuestros suscriptores. Otro pedacito, ¿por qué no? De alguna otra canción. Vale. Hola, gente. ¿Qué más? Acá Daniel Díaz. Juan Lince de Rocamandú. Los queremos saludar. Muchas gracias por estar ahí conectados. A los suscriptores que sigan a Rocamandú. Que hagan parte de su playlist, la música que nosotros hacemos. También que visiten las otras entrevistas que hacen ellos. Muchas gracias por la invitación. Arrebuena. Arrebuena. Y esta es nuestra historia. Esta es nuestra vida. Hoy ya no es un día normal. Ayer lo decidí. Es tiempo de cambiar. Escuchando mis ideas. Camino pa' soltar. Camino sin testigo, sin mirar atrás. Quemaré todo al olvido y a esa desconexión. Escucho mi instinto, lo que pide el corazón. Camino sin testigo, lo que pide el corazón. Camino sin testigo, lo que pide el corazón es un día seguro.